La rockera Kenny, vocalista de la exitosa banda Kenny y los Eléctricos, sale en defensa de Alejandra Guzmán, quien fuera su corista en los años 80, luego de ser tachada como mala madre por parte de su hija Frida Sofía. Alejandra, siempre lo he dicho, lo mejor que vino a hacer a este mundo es cantar y ser una buena madre, siempre ha sido una buena madre, siempre, primero su hija, ama a su hija, la verdad, siempre, como no, momentos maravillosos con su hija, y si su hija estaba estudiando piano, ella decía, ve, creo que tiene oído absoluto, es increíble, toca padrísimo mi hija. Señala que la reina de corazones siempre ha sido una mujer de valores, razón por la que le cuesta creer que sea capaz de tener un romance con el ex de su hija, el modelo Cristian Estrada. No creo, ella siempre fue muy leal conmigo, cuando mi ex marido quería funky funky con ella, ella vino y me lo dijo, oye, ya no aguanto a tu marido, todo el tiempo estaba, jódeme, jódeme, ella fue leal, no creo que ahora puede tener el hombre que ella quiera. La reina del rock en México, quien animó a Alejandra Guzmán en ser cantante, revela estar interesada en apoyar musicalmente a la hija de su ex jorista. Frida, podrías empezar de jorista de Kenny, porque ella quiere cantar, yo la ayudo, si ayudas a su mamá, soy un buen coach. En la siguiente entrega de este reportaje revela que Silvia Pinal la culpó de haber metido en las drogas a Alejandra Guzmán. Pues la Pinal se enojó porque ella realmente no me conocía, entonces ella creía que yo le vendía las drogas. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse, el canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya. ¡Suscríbete al canal!